Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Sabías que una de las razones principales para la gente ganar peso se llama estrés? Si no lo sabías, te enteras hoy. Yo soy Jorge Torres, director creativo de MetabolismoTV y una de las razones principales por las cuales mucha gente engorda y no lo saben se llama estrés. Sabes tú que el estrés puede afectar tu tiroides, el estrés es provocado ¿verdad? Por una hormona llamada cortisol que es segregada aquí atrás en las adrenales, tú tienes que poner en ese buscador la palabra estrés o pones cortisol y de alguna manera en el buscador vas a ver otros episodios donde Frank Suárez ha explicado un poco más en detalle este tema. Yo solamente quiero compartir contigo la historia de Ana Janssen Ramos. Ana Janssen es una joven, una chica que en un momento dado sufrió un episodio prolongado de estrés por causa de la perdida de su trabajo y fue en este tiempo donde junto con otras condiciones que podían haber existido se descontrola y comienza entonces a ganar peso. Pero ¿sabes qué? Esto no significa que ella no pudiera volver a recuperar su salud, recuperar su metabolismo y volver a bajar de peso. Y por eso yo quiero compartir contigo esta historia, la de Ana Janssen Ramos. Pues mira, básicamente mi problema con el sobrepeso comenzó cuando yo me quedé sin trabajo por el periodo de año y medio. Es cuando comencé a aumentar una cosa drásticamente. Fui al médico y el médico pues me encontró que tenía el triglicéridos, el colesterol, padecía de alta presión, tenía problemas en la espalda y el médico me dijo ya no tienes que pensar en rebajar por cuestiones de estética, de verte bien y lucir bien, para nada. Tienes que bajar de peso por salud. Y ahí es cuando decidí tomar acción y comenzar a hacer cambios drásticos en mi vida. Me enteré por una vecina que yo estaba comenzando a ver diferentes cambios en ella. Ella era una paciente de tiroides y yo dije, si ella padece de la tiroides y yo no padezco porque ella sí puede bajarle peso y yo no. Y entonces pues le consulto, le pregunto, ella me da el número y yo pues decidí llamar. Pero era básicamente por el interés de que ella está bajando de peso con problemas de la tiroides y yo no, y no tengo ninguno. La experiencia con el sistema al comienzo fue genial. O sea, no sentí ningún malestar en el cuerpo a diferencia de otro producto que tú comienzas a sentir efectos en tu cuerpo, quizás un poquito dañino. En este no. Yo seguía mi vida normal. Yo comía de todo prácticamente siempre teniendo en consideración y en mente de que pues tenía que modificar mi manera de alimentarme. Pero realmente no sentí la diferencia de sentir mi malestar en mi cuerpo. Al contrario, me sentía con mucho entusiasmo, mucho ánimo, me sentía otra realmente. Básicamente el primer cambio que se ve es que pues obviamente tú comienzas a bajar en pulgadas. Quizás tú no te das cuenta que estás bajando en peso, pero sí en pulgadas en la ropa. Tú comienzas a ver que la ropita que te quedaba ajustadita, ajustada, ya no se ven esos bultitos de carne, ¿verdad? Como quien dice y ya todo está como que bajando y se ve mejor. Básicamente por la talla de ropa. Y obviamente por el cambio de actitudes, de cómo te sientes. Lo menos que yo me imaginaba era que yo iba a tener un hongo en el cuerpo que me iba a dañar en mi sistema. Muchísimo menos me imaginaba yo que supuestamente los refrescos de dieta me iban a causar tanto daño al metabolismo que eso pues básicamente la promoción es que te dice que no tienes calorías pero realmente te afectan al metabolismo. También la manera de cómo alimentarse. O sea, la manera en que tú vas a ingerir carbohidratos al cuerpo. Lo menos, o sea, tú no te imaginas jamás que unos carbohidratos son adictivos. Y créanme, soy un fríe de los chocolates. Era un fríe de los chocolates. Me fascinaban los chocolates. Y ya pues ya he aprendido a dejar un poquito ese hábito. Primero que nada, sentirme físicamente y más la salud. Tratar de buscar de qué manera yo podía dejar todas mis malestares en la espalda. Quizás aumentar mi autoestima porque pues me sentía obesa y me sentía de caída, sin ánimo. Y al ver que ya estaba comenzando un cambio en mi vida, que ya estaba luciendo diferente, que me sentía súper bien. O sea, realmente pues te daba el deseo de seguir, de no quitarte porque realmente lo que estás haciendo vale la pena. Pues obviamente feliz. O sea, soy otra, me siento sumamente segura. Y no es cuestión de físico, es cuestión de que, wow, lo logre, me siento súper. Estoy fascinada con los cambios que he tenido, de verdad que sí. Yo cuando comencé el sistema estaba pesando 170 libras. Y hoy en día pues estoy pesando 130. Básicamente perdí 40 libras de mi peso, ¿verdad? Y hoy en día pues de talla 13 al 14 estoy en talla 5 al 6. Y lo más importante es, o sea, yo bajé esa cantidad de libras de sobrepeso y no las he vuelto a aumentar. Porque aprendí a alimentarme, aprendí a que había muchas cosas en el sistema que había que eliminarlas. Y eso es lo más que me fascina, de verdad, el haber bajado de peso. Y después de tanto tiempo, todavía estoy en el peso que he querido. Mi casa es de dos plantas. Y cada vez que yo subía las escaleras, era morirme. Me sentía fatigada y súper cansada. Hoy en día la subo feliz. Y de verdad que me siento súper bien. Yo creo que eso es algo tan sencillo que a veces tú no te das cuenta realmente de algo tan sencillo como tú puedes cambiar tu vida y poder hacerlo sin ninguna complicación. Pues mira, primero que nada, comenzar a crear un cambio en tu vida, que sea un cambio interno, ¿verdad? Tener el deseo de cambiar. Y si ya tienes un programa que te puede ayudar a hacerlo, ¿por qué no tomar acción? El programa es fabuloso. El programa de verdad que vale la pena. Es un programa muy seguro. Y es un programa que de verdad te transforma la vida en un abrir y cerrar de ojos. Tú también puedes ser una de las miles de personas que han alcanzado sus metas. Te tengo buenas noticias. Y es que ya prontamente, demasiado pronto, Frank Suárez va a estar nuevamente con nosotros. Ya hay noticias de que por ahí viene un super avión. Así que esperamos la llegada ansiosa de Frank Suárez, ¿verdad?, para compartir más información contigo. Pero por ahora, ¿sabes qué? Aquí abajito puedes buscar información sobre el libro y de igual manera contactarnos para que un consultor certificado en metabolismo pueda ayudarte y darte toda la ayuda que tú puedas necesitar. Y esto lo comparto contigo porque la verdad siempre, siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.